Y de esta manera, 2022 llega a su fin. Ha sido un año lleno de sorpresas y una montaña rusa de emociones, pero lo que verdaderamente me hace feliz es que hemos podido volver a viajar como antes. Con este vídeo, tan solo quiero desearos lo mejor para el próximo año, que espero que venga repleto de nuevas aventuras. Y estad atentos, porque próximamente llegarán nuevos vídeos al canal. Sin destino os desea, un feliz 2023. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!